Vamos a poner la versión de ella, que no podía trabajar de lunes a lunes. Había ganado por mil lo que me había pedido, porque yo le puse un seguro. Podés dejar de trabajar dos meses para hacerme la mano. Si querés, podés. Fuiste una conchuda, es así, es corto. ¿Lo tenías que hacer? No, no lo tenías que hacer. Porque está bien, no tenías por qué hacerlo. Yo, en su lugar, me hubiera comportado de una manera completamente distinta. Pero completamente distinta. Y yo, pensándolo en un montón de cosas, porque sé que es una mina que labura, y que siempre estuvo al lado de su mamá y de su familia, y que es una mina sola, pero venías de ganar 300 millones de pesos, no sé cómo decírtelo. Como para que te des una idea hoy, como que te diga que se ganó en una temporada 20 palos. ¡Dale! ¡Dale! ¿20 millones de pesos? Sí, dale. A la plata de hoy sí. En serio, no podés bancar tres meses. ¡Ándate a cagar! Y después de lo de Bárbara, con lo de Coqueluche, Barbie con una depresión absoluta. Ya había firmado, ya se habían sacado fotos, ya había... No, no las fotos, pero sí habían ensayado todo. Y en el peor momento de Bárbara, ¿te bajás? Teniendo en cuenta lo que eso significaba para Bárbara, para mí es un sorete. Una mina a la que yo le abrí las puertas de mi casa, de mi familia, donde la banqué en momentos horribles. Y donde hasta me enfrentaba con Moria, porque ella tenía un enfrentamiento con ella. Tremendo. Digo, ¡dale! Yo, te repito, hizo algo mal, no. Para mí, se comportó como un sorete, conmigo. Yo no digo que Georgina sea un sorete. No, conmigo sí se comportó como un sorete. Ahora, ella dice... Pero, ¿por qué dice que... Y no voy a decir nada más. Y no voy a decir nada más. Ella dice que bajó el porcentaje. Seguramente lo habrá bajado porque sabía que se iba a bajar. Entonces habrá dicho, ¡ay, sí, no tengo problema en vez de el 10 cobrar el 8! Seguramente. ¿Y por qué dice que mentí si no estás mintiendo? Bueno, está bien, porque no se debe sentir bien. Pero entre nosotras no se debe sentir. ¿No viste lo que me quiso hacer al comienzo de la nota? Lo que dice, te lo descontaron mal. ¿Quién me lo contó mal? Si el que estaba organizando todo era mi viejo y mi hermano. ¿Quién me lo contó mal? Ah, claro. ¿Qué es lo que más te enoja? No, nada, todo, todo, todo. Porque si fuera una mina que yo no quiero y con la que no tuve una relación de verdad, de cariño y de amistad y de... Ustedes saben cómo soy yo. Yo no voy a comer. Yo soy una mina como muy de... Cuando abro las puertas de mi corazón, de mi casa, de mi familia, me duele un montón y me caliento y repito. ¿Tenía que hacerlo? No, no tenía que hacerlo. Pero bueno, yo esperaba, yo espero de la persona que quiero y como yo respondo en la vida, yo espero otra cosa. Que te soltó la mano, en definitiva, en el momento que vos más lo necesitabas. Sí, se cagó, le chupó un huevo. Digo, que me veía con Titi y me decía, ¡ay, pobre Titi! ¿Pobre Titi qué? Si no te importa un carajo. O sea, me parece que es una mina que en todo momento se mira a ella, a ella. Y no está mal eso. Priorizarte vos y que ganar más plata y que todo esté alrededor tuyo. Pero bueno, yo qué sé, yo con las personas que quiero realmente no soy así. No soy así. Tranca, tranca que estás. Basta. Toma un poquito de agua. Esa dice en un momento, ya la gente sabe cómo somos, cómo soy yo, por lo menos. Sí, es verdad. Como diciendo, bueno, la otra. Eso es un amor, Georgina. No, bueno, pero ella también se bajó de la obra de Flavio Mendoza cuando Carmen le dio COVID. O sea, es bajadora, sería así. Sí, y preguntar a Moria también, siendo amigas, como la acentó a la hija a hablarle cosas. Por eso. Ella tiene... Cuando fue lo de Flavio, te acordás que estaba Cintia acá en el programa que entró como reemplazo... Claro. Sí, cierto. A esa obra. Se bajó de un momento al otro, así. Plum. Plum. No era nada. Y después también lo negó, dijo. Y también con Miriam Lanzoni por la casa tuvo quilombos. Y nunca acepta nada. La casa de la humedad era, la humedad era, ¿no? Se vendió la casa, se la acomodó y cuando ella fue y se corrió a las maderas, estaba toda podre. No, y tiene esa cosa despectiva de como, te voy a entender, como que ahora estás en LAM y querés quilombo, ¿no? ¿A quién le contesté desde que estoy acá sentada? A nadie. A nadie. No, la que iba a ver a Georgina haciendo quilombo en su programa. Pero aparte, ella justo, ¿no? No, 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 no.